Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy muy bien. En el día de hoy estaré haciendo por fin este video que me han pedido mucho, que es imitando dibujos Tumblr. Elegí tres dibujos para imitar, pero pues no los estoy imitando al 100% así como hizo Dani Hoyos, sino que estoy imitando más o menos un 80% y el 20% lo agrego yo como con mi propio estilo porque hay algunas cosas que no me gustaron de los dibujos, entonces puse un poquito de toque mío. Espero les guste muchísimo este video, así que comencemos. Antes de comenzar este video, un saludo a Ana Marte, que fue la primera en encontrar la palabra oculta del video anterior, que era arcoiris. De paso síganla en Instagram que es Annie Arts y pues nada, denle mucho amor a sus dibujos. Muchos saludos a estas tres personas que están apareciendo acá, que también comentaron la palabra secreta. En este video estaré dejando varias letras y ustedes lo que tienen que hacer es irlas anotando a medida que van viendo el video y completar la palabra final, comentarla. La primera persona en adivinarla será recomendada en mi Instagram y tendrá un saludo en el próximo video. Bueno, entonces el primer dibujo que elegí fue este, la verdad me gustó muchísimo, muchísimo. Lo único que no me gustó fue como las mandalas, no sé si es que no son de mi estilo, es un estilo diferente al que no estoy acostumbrada, así que cambié completamente las mandalas. Y pues nada, disfruten del proceso de este dibujo, ya no quiero hablar mucho porque siempre me están diciendo, Shayna hablas demasiado en tus videos, entonces pondré musiquita y disfruten. ¡Gracias! 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 Y pues así quedó el dibujo chicos, a mí me encantó el resultado, no sé si agregarle un fondo de arcoiris, ustedes ya saben que yo le meto arcoiris a todo, pero no sé si lo arruinaría a ustedes, ¿qué opinan? Déjenme aquí abijito en los comentarios si debería de ponerle un poquito de color, o si debería de dejarlo así, o poner una frase, o algo como para que no se vea tan solito. Pues bueno, este es el segundo dibujo, es un poco sencillo, ya sé, pero es un dibujo que lo han hecho demasiado en Instagram, así que yo dije ¿por qué yo no lo haría? Entonces lo elegí, ya sé que habían demasiadas opciones mucho mejores, pero no sé, siento que hay algo en este dibujo que me gusta demasiado y que me dije a mí misma tienes que hacerlo. La cosa es que no me di bien mis espacios, entonces me quedó como muy arriba el dibujo, pero me puse a pensar y pensé en que de pronto agregándole una frase abajo así en Leathering quedaría muy bonito, pues para rellenar ese espacio que me quedó abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, se estarán preguntando, pero Shayna ¿dónde está el procedimiento de la segunda mandala? Pues bueno, es que las dos mandalas son iguales, entonces es como un poquito aburrido grabar dos cosas iguales, así que decidí solamente grabar el procedimiento de una mandala y pues ya, así fue como quedó el dibujo y a mí me gustó mucho la verdad. Creo que con una frase aquí abajito en Leathering sí va a quedar demasiado bien. Cuando lo suba a Instagram van a ver cómo queda con la frase, así que por favor síganme en mi Instagram por aquí abajito, se los estaré dejando. Para el último dibujo tenía tres opciones y no sabía cuál de las tres elegir, así que subí una historia en Instagram para ver ustedes qué preferían, así que ustedes eligieron este dibujo. Este dibujo me parece demasiado lindo, no sé, porque es algo distinto. La mandala no es la mitad de una mandala, sino que va como, se va disminuyendo hacia abajo, no sé cómo decirlo, pero me gustó mucho y el resultado también me gustó demasiado. Fue un poquito difícil porque no me gusta dibujar ni montañas, ni árboles, no sé por qué, pero me parece que es muy difícil, aunque se vea muy fácil, no lo es. Tienes que pareja con el dibujo y la piedra, ¡basta la piedra, pero me parece que es muy difícil, también, que es muy difícil, en la cabaña de los verdes. La pieza de dos, ¡ajuda y la piedra! De la cabaña de los verdes. Yo le pido de todas miscaldas. con la fuite, ¡pinta la piedra, y el色, ¡pinta la piedra! ¡Hogate la piedra del mundo! Fue un poco más limpio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.